Yo soy muy autocrítica y cuando me sienta bien, voy a decir sí, me considero, pero todavía no. Empecé jugando de portera porque somos tres mujeres y un hombre. Y mi hermano me agarró a mí para que jugáramos y me ponía en la portería y a él le gustaba patear y jugábamos entre los dos siempre. Así empecé un poco a conocer el puesto. Siempre me gustó también jugar arriba, adelante, hacer goles, pero hay que admitir que soy mejor portera. Siempre tuve, yo creo, condiciones porque nunca le tuve miedo a la pelota, a que me pegaran, a tirarme al suelo. Era súper valiente y me acuerdo que también jugaba con mi papá y con su empresa y me decían, puedes jugar pero sin llorar. La primera que llora no juega jamás. Entonces, siempre tuve esa valentía de jugar y de no tener miedo. Dedicarse a esto no es algo fácil. Uno posterga mucho su vida, su juventud, en dedicarse 100% al deporte. Es una vida bastante solitaria. Yo vivo sola en Francia y vivo sola hace tres años, donde tampoco te pueden ir a visitar constantemente. Uno no se puede llevar a la familia para allá como normalmente lo hacen los futbolistas. Entonces, esa parte creo que es la que más a mí me ha costado poder disfrutar al 100% lo que uno hace sabiendo que lleva a este otro lado de sacrificio, de echar mucho de menos, de estar meses sin venir a tu casa. Eso es complicado. Más que nada, es un momento de alegría personal porque solo tú sabes el esfuerzo que has hecho por estar ahí. Mucha gente te acompaña en el camino, es tu apoyo, es tu soporte, pero al final el que hace el esfuerzo eres tú. Y es un sentimiento de satisfacción y decir, pucha, lo que estoy haciendo lo estás haciendo bien. En la Copa América anterior tuve una lesión, me corté los meniscos en el segundo partido. Y al final uno espera, uno entrena cuatro años para jugar ese torneo y en el segundo partido estás fuera. Y uno también sabe que en ese momento gran parte del equipo confía en ti y es diferente cuando estás tú y cuando no. Ese momento sí fue complicado, no sé, he llorado muchas veces la verdad por el fútbol, pero también me ha dado alegría ser campeona en Francia por primera vez. En extranjero ganaron un campeonato, la Copa América, la Copa Libertadores. Entonces también esos momentos de alegría superan todos los juguetes. Chile 4-Argentina 0 en Copa América. Todo el mundo celebra flameadas banderas. Todos somos más chilenos que nunca porque nuestra selección chilena de fútbol nos ha entregado una emoción enorme aquí en el estadio de la portada. Chile ha ganado categóricamente a Argentina. Si viene el pleito de dar Fernando, nos transformamos en lucha de bensil porque Chile puede asegurar paso directo al Mundial y puede disputar un fútbol en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es el momento de la emoción, es el momento del festejo, es el momento de los abrazos, de las felicitaciones, es el momento de recordar todos los años de trabajo. Para cualquiera vivir un Mundial es algo increíble. Es por lo que uno al final lucha tanto tiempo con la selección y lo que te motiva también, si uno se pone un objetivo, ya mi objetivo como futbolista es jugar un Mundial. Representar a Chile siempre ha sido lo más importante y lo que más me enorgullece. Entonces, siento esa responsabilidad de hacerlo al máximo, de un compromiso al 100% y de querer siempre hacerlo mejor y dejar bien puesto en nombre de Chile. Para mí sí es diferente y hay un sentimiento mucho más potente. Mi sueño mundialista es... Poder pasar la primera ronda y que Chile muestre el juego que intenta hacer siempre, que seamos protagonistas de los partidos. Y mi objetivo es ser la mejor arquera del Mundial y para eso estoy trabajando.